Bueno, vamos allá, pero lo disfruten. Vengan pa' casa, que ya la limpien. Vengan pa' es un hogar, la perra está limpia para juguetear, la nevera tiene un par de cosas, no son muchas, pero deliciosas. Arriman piel, limpie el baño, prendí un incienso y a la cabeza le va a ser un par. La vela rompa, hice la cama, abro toda la ventana, porque la brisa me la mete. Pero sobre todo, me siento feliz. Y con este coro, lo quiero compartir. Por eso, vengan pa' casa, te voy a conectar el caldercito. Tranquilo que nadie se lo conecta. Y con esta vela rompa, me sienta. Volta para verte cuando se unbo. Y con esta vela rompa, me puse más tarde si te improvisas, no empieza. Hablar, beber, fumarse de algo, pásame otro vinito, que de la manca no me salgo. Reír, gozar, poderes pico, disfrutar de la belleza, que nos regala Puerto Rico, pero sobre todo... Lo quiero feliz, lo quiero feliz, canten este coro, para compartir. Reír, gozar, abrazar, que no cuesta nada, 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 nada. Reír, gozar, abrazar, que no cuesta nada, 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 nada. Reír, gozar, abrazar, que no cuesta nada. ЧAA, CAA, CAA, CRAMA, CAA, 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 CAA. Mañana no vayan, porque no les limpiao, esta casa no he llegado. Pero después sin bailar. Reír, gozar, abrazar, que no cuesta nada, que no cuesta nada, kk, 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 kkk. que si tuviera el mambo con roca en roca Baila, riemos, abraza, que no cuesta nada, nada, nada Nada